¡Suscríbete al canal! Grabar algunos de sus plenos en su clan, participan en varios torneos y lo interesante de todo esto es ver cómo tienen a la perfección asumido la potencia y la capacidad de este ejército a la hora de sorprender a los rivales. ¿En qué sentido creo que el Sui con Dragbats es un ejército que a veces no se tiene tanto en cuenta pero que realmente está muy fuerte? Algo que ya hemos hablado en ocasiones en el canal y que es aplicable a todos los niveles de ayuntamiento. ¿En qué sentido? Pues bien, en que a menudo cuando nosotros pensamos los ataques más fuertes siempre nos salen en la cabeza el ataque con Queen o el Laloon. El Laloon ya sabemos que en todos los niveles predomina bastante. También el Mixto, hice un vídeo hace un par de días hablando precisamente de cómo es el ejército más utilizado en todos los niveles, los montapuercos y los mineros. ¿Qué ocurre? Que a menudo lo que hacen casi todos los clanes es preparar bases que sobre todo intenten defender esos ataques. Esto en ayuntamientos más altos se ve con mucha claridad y cuanto más en el competitivo precisamente porque es muy difícil tal y como está el meta en el que hay muchos ataques que predominan. Es muy complicado tener una base que defienda todo tipo de ataques. Por lo tanto, lo que se suele hacer es decir, vale, pues voy a preparar una base que defienda los ejércitos más fuertes del meta. Algo también con mucha razón y mucha lógica. ¿Qué ocurre sin embargo? Que bueno, pues tenemos los dragones que están muy fuertes y bueno, pues cuando uno sabe usarlos siempre pueden llegar a sorprender. Por ejemplo, estamos viendo aquí una de las últimas guerras de los chicos de Hardbooster contra Evo, otro clan que creo que a nivel de nuestra comunidad hispana todos conocemos, con grandes jugadores. Fijaos que está atacando justo a otro compatriota suyo, al grande de Caetano, el cual bueno, pues plantea una base que imagino que estaba pensada precisamente para defender ataques, pues eso, muy del meta. Pero sin embargo, que tiene esta debilidad, o al menos en este caso, los chicos de HB han sabido leerla a la perfección. Vamos también a mostrarles algunos ataques porque, bueno, quiero explicarlos mejor dicho, porque no son, o sea, siempre le aportan ese puntito de calidad, esos protips que merece la pena resaltar. Porque es lo que hace que estos ataques pasen de ser ataques normales, ataques muy, muy buenos. Y bueno, pues creo que se puede aprender muchísimo de ellos. Vamos a fijarnos en esta aldea, una aldea bastante abierta, con compartimentos muy, muy amplios, en los cuales tenemos, por ejemplo, este ayuntamiento. Mirad cómo va a acabar con el Town Hall, fijaos que, insisto, está totalmente aislado, precisamente para evitar que, bueno, pues puedas hacer una incursión fácil y de eliminarlo. Sin embargo, bueno, pues aquí tenemos a los chicos, como digo, de HB a los brasileños, que con una factura sublime, mirad cómo consigue que ese rey bárbaro tumbe el propio ayuntamiento. Ha gastado un gol en de hielo para tanquear la luchadora en el compartimiento de arriba y eliminando todo eso. Es que esto es, así es como se hace un funnel perfecto, totalmente perfecto. Y eso que le salieron algunos teslas, porque con el baby dragon él quería hacer la limpieza de abajo, precisamente para conseguir que ese rey bárbaro se introdujera, perdón. Pero bueno, le salieron unos teslas, así que tuvo que reaccionar rápidamente con unos globitos, los tumba a la perfección. Y qué ocurre? Que lo normal es que a veces sí, o sea, utiliza el rey, porque si hubiera utilizado a la reina, lo más seguro es que esa reina se hubiera seguido desviando hacia afuera. El rey bárbaro, al no tener ese daño de alcance, o sea, no disparar desde lejos como hace la reina, pues precisamente sigue teniendo ese rey bárbaro al alcance gracias al super rompemuro, tumba el ayuntamiento y como ha tumbado también la parte de arriba con la luchadora, el pacing que deja para los dragones es perfecto. Utilizaba a la reina por la parte de arriba para eliminar la otra parte, es decir, los edificios que estaban afuera de la muralla en la zona superior de las 12. Y bueno, pues va transcurriendo tranquilamente desde arriba de las 12 hasta las 9 con los dragones. Mientras tanto, fijaos las fases que tiene el ataque, utiliza las congelaciones, que hay que estar muy rápido, muy veloz para que no se nos mueran los murciélagos, soltando los bats por abajo y al mismo tiempo el stone slam, el arroja piedras directo a la última torre de magos de la zona de las 9. Y bueno, pues con esto, con esta manera tan perfecta de compartimentar una base, de saber en qué compartimento tiene que desplegar cada tipo de tropa, consigue las 3 estrellas. Es que es muy difícil ahora mismo defender todo tipo de ataques y por eso os comentaba que ahora mismo el dominar esta estrategia con dragones puede ser muy beneficiosa porque, bueno, pues lo que os decía al inicio, podéis sorprender a vuestros rivales. Las bases, o sea, es raro ver que haya bases que estén, digamos, testeadas contra todas las variantes que hay ahora mismo en el meta. Por eso se están viendo tanto y por eso estos jugadores brasileños lo saben y dominan a la perfección el drag badge, porque saben que pueden sorprender en muchas ocasiones a sus rivales consiguiendo plenos gracias a estos dragones y a estos murciélagos. Vamos a ver otro ataque y creo que en este se va a ver bastante lo que os estoy comentando. Fijaos, una base que tiene todo el daño de salpicadura, compartimentos, mejor dicho, focalizado en la zona, desde si dividimos la base a la mitad están todas las torres de magos hacia abajo. El daño de salpicadura que tiene en la parte de arriba son dos catapultas. Dos catapultas que en determinados casos incluso se pueden manejar utilizando los murciélagos encima de ellas, aprovechando el radio que tienen interno. Pero en este caso vais a ver cómo realiza la incursión, porque fijaos, siempre digo que con los dragones lo importante es dejar un buen passing para los mismos, como casi todas las tropas, es decir, que el pasillo para los dragones sea muy claro y no se nos desvíe. Aquí la idea es arriesgada porque es una base que tampoco tiene un passing tan tan claro, no es un pasillo, bueno, pues por ejemplo los míticos que están en L en ángulo de 90 grados, aquí prácticamente están todos los dragones por el medio. Y creo que me sirve de ejemplo, como os estaba comentando, precisamente para que veáis que es que están muy fuertes. O sea, es que aguantan muchísimo siempre y cuando, pues eso, hay que gestionar bien las rabias, gestionar bien la habilidad del centinela, que siempre que se pueda tumbemos el ayuntamiento antes con nuestros reyes, con la incursión de los mismos, en este caso la reina, que hacía buen uso de la habilidad para tumbar el ayuntamiento y con eso salvamos la habilidad del centinela. Claro, lo bueno de este ejército, ya sabéis, no tenemos ni que matar la reina arquera enemiga, ni que preocuparnos por el castillo, bueno, ni preocuparnos entre comillas, porque siempre que salgan cazadoras tendremos que gestionar bien la habilidad de nuestro centinela para que no nos muera antes de tiempo. Luego se dejan los murciélagos para el final y la luchadora. Es verdad que a veces estas bases, bueno, bueno, o sea que este ataque tiene un defecto, por así decirlo, y también es un factor más aleatorio. ¿Y qué sucede? Que si soltamos la luchadora cerca de nuestros murciélagos, si se da la mala suerte de que el jugador rival tenía una trampa de salto que activa la propia luchadora, nuestros murciélagos los vamos a perder todos. Lo digo porque siempre me viene a la cabeza cuando veo esta estrategia muchos ataques de Juan, que no sé por qué el pobre siempre tiene mala suerte cuando ataca con dragones, y siempre que suelta los bats, siempre que sueltan los murciélagos, aparece alguna trampa de tornado para eliminarlos, ¿no? Pero bueno, anécdotas aparte, vamos a ver el último de los ataques, la última de las repeticiones, con otra variante, bueno, no es otra variante, pero para que veáis un poquito como a veces, pues eso, siempre os digo que es, o sea, que siempre es beneficioso intentar tumbar el ayuntamiento con nuestros reyes, pero no es estrictamente necesario. Siempre el pasillo que dejemos a los dragones creo que va a ser algo más a tener en cuenta. Fijaos aquí, podía tumbar el ayuntamiento, que luego al fin y al cabo con la habilidad del centinela podemos solventarlo, o sacarle un valor aún más grande a sus reyes, que es lo que opta en esta ocasión, por la sencilla razón, ahí la tenéis, de que se ha eliminado ballesta, se ha eliminado torre infierno, se ha eliminado catapulta y toda la zona de abajo con su rey y reina. Ahora, los detalles que os decía antes están tan pros de cómo ha conseguido que ese rey bárbaro se introdujera por ese compartimento justo en las seis, compartimentos que dejan esa línea de muralla abierta, como ya sabréis, porque lo hemos tratado en otros vídeos, para evitar que la reina entre, pero ¿qué ocurre? Que, bueno, pues el rey bárbaro, como decía antes, de que no sigue la lógica de disparar a distancia, sí que se puede introducir con mayor facilidad en esas zonas. Una vez eliminado esa parte, bueno, pues tenemos el passing, no la luchadora que soltaba arriba, yo creo que quería eliminar el antiaéreo que estaba en las 12, lo que ocurre es que le salen unos teslas que, bueno, pues no tenía previsto, lógicamente, en el ataque, acabó muriendo antes de tiempo, pero lo importante es que ya preparó el passing, preparó el pasillo y los dragones todos al medio, mientras van barriendo todo el lateral, ahí lo tenéis, los murciélagos con las congelaciones. Y este ejemplo también es bueno, porque fijaos aquí, para que veáis que también los mejores tienen, pues estos pequeñitos fallos a veces de cálculo, porque soltó dos hechizos de congelación a la vez en lugar de uno. Bueno, errores de micro que a veces suceden, pero aún así, bueno, pues no le pasó factura porque consiguió las tres estrellas, quizás no tan tan sobrado como otros ataques que hemos visto, pero bueno, tiene tres dragones con vida, eso sí, siempre hay que llevar algunas tropitas de limpieza, ya sean esbirritos, ya sean alguna arquerita, para, bueno, pues los últimos edificios que se queden con vida. Y nuevamente, tres estrellas de los chicos de Hardbooster de manera sublime, ahí lo tenéis, dominando por completo el sui dragmatch. Una estrategia que todos vosotros tenéis que conocer muchachos y que espero que os sea de mucha utilidad el vídeo para poder llevarlo a cabo. Un saludo enorme y nos vemos como siempre en el siguiente con mucho más Class of Class. ¡Suscríbete al canal!